...de la página web de Hilar San Juan. Estamos con las ganadoras del concurso de ruanas de dos agujas, crochet y telar. Bueno, chicas, quiero que más o menos me cuenten cómo ha sido su experiencia con lo que es Hilar San Juan, cómo ha impulsado su emprendimiento, el de cada una de ustedes, y quiero que me cuenten también sobre su emprendimiento. Hola, mi nombre es Claudia, yo gané en la ruana de dos agujas y mi emprendimiento se llama Kitay. Hilar me dio la oportunidad de expandirme, digamos, a otras técnicas y a otras casas de clientes, porque yo siempre me dedicaba a niños y cosas así. Entonces yo ahora, con este nuevo emprendimiento que tengo, que se llama Kitay, que está en Facebook y en Instagram, he lanzado como una nueva prenda dirigida a adultos, a gente joven y a adultos que antes no hacía. Y Hilar me ha ayudado mucho en ese descubrimiento de ganar algo que nunca había hecho y al haber ganado y todo, me dio como el incentivo para hacer más cosas de ese tipo. Felicitaciones. Ahora vamos a pasar con la ganadora de crochet. Sí, hola, mi nombre es Romina, yo gané el primer puesto en la ruina de San Juanina en técnica crochet. Mi emprendimiento se llama Como Si Fueras Magia. Y bueno, muy agradecida de la oportunidad que nos brinda Hilar para poder darnos a conocer las técnicas que nosotros realizamos y poder aprender otras técnicas. Así que, gracias a Dios, hemos podido nosotros dar a conocer nuestros trabajos y así aumentar las ganancias económicamente con más ventas. Perfecto, genial. Felicitaciones también. Y ahora estamos con la ganadora de Telar. Bueno, hola, mi nombre es Mabel Castro. Mi emprendimiento se llama MG Tejidos. Y feliz con la oportunidad que nos dio Telar, Hilar, perdón, para participar del concurso. Estuvo todo hermoso y a mí me inspiró más ahora en el emprendimiento de cultura, hacer todo diseños huarpes. La Joana tiene diseños huarpes. Y bueno, feliz porque sí nos abre muchas puertas para seguir trabajando. Y bueno, feliz, contenta, porque Vero, todo el equipo, nos han tratado re bien y nos están dando una muy buena oportunidad. Felicitaciones y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.